Ponte las gafas. ¿Así? Perfecto. Le decimos a Javier que eres el padre Florian, que has venido de parte del Oto del Catequista para darle la comunión. Ya está, es un te arreglado. Pero seguro que no me reconocerás. ¿Cómo te vas a reconocer si vas disfrazado de cura, José Mari? Por Dios, si no metes la pata no tiene por qué pasar nada. Y usted, abuela, no diga nada que la conozco, ¿eh? Venga. Uy, que viene ya, que viene. Jo, aún no he encontrado a Luis José. Se ha escondido súper bien. Cariño, Javier, que es que Luis José, Luis José, se ha tenido que marchar corriendo a las misiones. Pero nos ha enviado al padre Florian para que te dé la comunión esta misma noche. ¿Ya? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Pero y mi fiesta? ¿Y la comida? La fiesta, sí, la fiesta. Mira, abuela, la fiesta. ¡Olé! ¡Feliz comunión, Javier! ¡Olé! Y mira, te he puesto un poquito de naranjada, salchichón, queso, hombre. Menuda comunión, ¿eh? Que te sales de cazuela, maño. ¿Y papá? ¿Qué? ¡Papá no está! Que se ha tenido que ir con el taxis. Mejor, que seguro que también se emborrachaba en mi comunión. Mamá, el cura me ha pegado. Es que el padre Florian es de los curas de antes y los curas de antes, pues ya sabes que cascaban. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y mis regalos? Los regalos, sí. ¿La abuela? ¿La abuela tiene una propinica para ti? ¿Yo? ¡Soy unos cabrones! ¿Y a ella que me das? 50 céntimos. ¿Y a ella que es mi comunión? No me hagas hablar, no me hagas hablar. Bueno, ven, vale. Ahora vamos al lío, a lo que es la comunión. Venga, a ver, tú de marinero. ¡Ay, qué rico, qué guapo mi chico! Venga, padre, proceda, va, la comunión. Empezamos con el sermón. Eso. Carta de San Pablo a los taxistas. Será los corintios. ¡Es de hecho a los taxistas! En aquel tiempo, los taxis circulaban libremente por Judea. José María, por favor, que eso no es así que la vas a cagar, ¿eh? Eres tu papa. ¡No soy yo, mantecón! Pero ¿cómo va a ser papa? Hombre, si es un cura. Es que también... Bueno, de todas maneras, ya está. Oye, ya hemos comulgado. Podéis ir en paz, se acabó. Pero ¿cómo que ya hemos comulgado? Si no me habéis dado la hostia. Arreglaos. Bueno, y ahora, venga, la foto. Ya lo pongo así con el pilotico rojo. ¡Ya está! ¡Corred! ¡Corred! ¡Hala! Ya está, ¿ves? Ya está hecho todo. Venga, ahora vamos a ver el oregón para celebrarlo un poco, ¿no? Venga, sentaros. Siéntate aquí, Javier. Y usted, padre, ya verá. El oregón le va a encantar. ¡Ah, jajaja!